Bueno, vamos a buscar un huequecito por aquí para grabar, sobre todo hay que buscar días así que tenemos sol, que ahora os está deslumbrando, eh, ahí, ahora nos deslumbra, bueno pues, venga, al ataque, ya habéis visto el título, que es mejor, doble sesión o una sola sesión, que es mejor, y ahora yo he respuesto a lo galego, pues depende, 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 ¿vale? ¿De qué depende? Pues de la gana, no, no, depende de las ganas, a ver, depende de lo que estés buscando, si tú por ejemplo, una norma general que se puede uno echar a, digamos, a cuestas, norma fácil, si tú estás preparando distancia maratón, distancia maratón o menos, o menos, de asfalto o de montaña, de asfalto no me voy a meter que no es lo mío, ya lo sabéis, pero pongo un ejemplo también, ¿no? Pues, entonces sí, creo que doblar sesión está bastante bien, porque tú realmente luego, cuando tú vayas a buscar la carrera, vas a buscar 40 kilómetros o 42, 42 kilómetros no necesitas hacer unas super tiradas, ¿vale? Entonces, pues bueno, creo que puedes priorizar, digamos, más la calidad que la cantidad, ¿vale? Entonces hacer doble sesión implica normalmente un ritmo más intenso, más velocidad, más potencia en las subidas, si es de serie de cuestas, las vas a hacer más fuertes, si haces, yo que sé, una sesión rodadora por la mañana y una sesión por la tarde de serie de cuestas, Entonces, que si tú te metes, pues imagínate el doble, todo junto, un dos en uno que hacemos últimamente, un dos en uno junto, ¿no? Dos horas y pico, seguidas, pues la serie de cuestas las va a hacer a menos intensidad, va a llevar las pulsaciones, tendrás que llevar las más bajas para aguantar. Entonces, la calidad, digamos, baja un poquito. Cuando tú metes una sesión sola, la calidad, digamos, baja en ganancia de la cantidad. Por eso, si tú realmente estás preparando un maratón o menos, yo sí que diría que bueno, que sí, doble sesión, porque vas a tener más tiempo, probablemente, te va a ir mejor para combinártelo, porque es más difícil encontrar dos horas por la mañana o dos horas por la tarde enteras, más el tiempo de cambiarte, de ir, de volver, no es solo correr, no es solo el tiempo de correr, es también cambiarte, preparar la mochila, todo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, yo considero que sí, que hasta maratón, tráilo o asfalto sobre todo, creo que sí, doble sesión tiene su parte buena, ¿vale? Su parte buena. Vale, ahora, estás preparando distancias 60, 80, 100, cosas así. Yo ahí ya considero que puedes doblar alguna sesión, pero en general hay que intentar meter una sesión gorda. Gorda es 15, 20 kilómetros, cosas así, creo que entre semana me refiero. ¿Por qué? Porque realmente luego te vas a enfrentar a una carrera muy, muy larga, ¿eh? Entonces va a tener mucho el nivel, muchas cosas. Entonces te interesa que cuando tú entrenes, claro, si tú haces una sesión de cuestas, por ejemplo, de 40 minutos por la tarde, no vas a poder meterte, yo qué sé, 2000 positivos. Es que no lo vas a meter ni de coña, no vas a poder meter en una tampoco, ¿no? En una solo por la mañana. Pero vas a poder meter 1000 positivos, por ejemplo, una por la mañana sí que vas a poder meter 1000 positivos, en cambio una de 40 minutos no vas a poder meter 1000 positivos en la sesión. Entonces, te digo, si es para carreras largas de 60 para arriba, considero que tiene ventajas una sesión solo, una sesión solo. Ya digo, ¿que puedes hacer algún día una doble? Pues perfecto, una doble sí, va bien. Pero yo sí que no me basaría solo en dobles, en ese caso de carreras largas, porque claro, las dobles vas a hacer como mucho 10 kilómetros por la mañana y 6 por la tarde, ¿me entiendes? O 10 y 10. Entonces, claro, una tirada de 10 kilómetros para enfrentarte a 100 nos quedamos cortos por todas partes. Entonces, claro, luego puedes hacer la tirada larga de 30 a 40, pero es un poco corto aún así. O sea, una tirada de 30 para enfrentarte a una carrera de 100 es corto si solo haces una a la semana. Entonces, si tú, por ejemplo, domingo solo tengo tiempo de hacer 30, o por lo que sea, por mi nivel, por lo que sea, solo puedo hacer 30. O sea, no me puedo ir a entrenar maratón, ¿vale? Por ejemplo. De acuerdo. Si tú luego entre semana estás haciendo tiradas de 10 kilómetros o de 8 kilómetros, te caes muy corto de distancia. Porque vas a hacer una de 30 y luego un montón de 6, 8, 10 kilómetros. No vas a tener distancia en las piernas. No tienes distancia en las piernas para luego aguantar una carrera larga. En cambio, si tú dices, bueno, en vez de estar haciendo sesiones de 6, 8 días, estoy haciendo sesiones de 16, 18 kilómetros cada día o varios días a la semana. Hombre, pues ya varias sesiones de 16, 18, 20, más la de 30, pues vale que la de 30 no es muy larga. Pero es que tú ya la has metido en las piernas 20 kilómetros, a lo mejor, 18 a algunos días entre semana. Al final es como dos o tres tiradas largas si empiezas a sumar. Así que, ya digo, no me voy a enrollar más. Entonces, es un poco a lo conciso. Si la carrera, a mi opinión, siempre decimos, cada entrenador tiene su estilo. Cada entrenador tiene su estilo. Y ya te digo que muchas cosas, los libros y tal, no te lo enseñan. Eso es, al final, es conocimiento de ir probando cosas y viendo qué es lo que va mejor. Entrenar gente y ver lo que a la persona le está resultando mejor. El tiempo que tiene la gente, ver un poco a la práctica qué es lo que a la gente le va bien. Entonces, un poco en eso me baso yo, ¿no? Ya está, ya digo. De 60 para arriba, yo considero que tiene más aprovechamiento una sola sesión más gorda. Digamos, con el doble de kilómetros, con la suma de kilómetros que harías en una doble sesión. Para que quede claro. Tú ibas a hacer 10 y 6, 16, ¿no? En dos sesiones. Pues yo te digo que si vas a hacer de 60 para arriba, de distancia en la carrera, le veo más aprovechable una de 16 con su parte de darle caña, su parte de series de cuestas, metidas en esa sesión o en tiradas más, o como se dice, en vez de series de cuestas, simplemente en el camino que te toque, ¿no? Que tengas positivo y tengas bastante desnivel, pero quiero decir eso, que es juntar o separar. De 60 para arriba, juntar. De 60 o de 40, sobre todo de 40 para abajo, separar. Y ya está. Hasta luego. Adiós. Adiós.